En el locatón que se realizó este miércoles 28 de noviembre en Montería, fueron aprobados 5.254 millones de pesos para la construcción del Parque Verde del Barrio La Granja. Así lo anunció el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García, asegurando que esta obra le dará otro aire a ese importante sector de la ciudad. El Corredor Verde, con una extensión de 12.000 m2, se construirá en la Transversal 4 y tendrá cancha de minifútbol, dos gimnasios biosaludables, zonas de estancia pasiva, ciclorruta y juegos infantiles. El Parque Verde del Barrio La Granja es otro corredor más que se va a construir, un parque lineal de 12.000 m2 en la Transversal 4. Así que construimos el Parque Lineal Las Rodendrinas, el Parque Lineal Progreso. Vamos a construir otro parque lineal en el Barrio La Granja, que es un proyecto que va a tener canchas de minifútbol, dos gimnasios biosaludables, juegos infantiles, zonas de estancia pasiva, ciclorruta. Va a cambiarle no solamente la caja urbanísticamente a este importante sector, sino la vida a miles de habitantes del sur de la ciudad.